Mil gracias por darte de alta a este webinar en el que vas a aprender exactamente por qué no estás vendiendo ni un pimiento con tus anuncios de Facebook. Ha sido una buena decisión a mi caso porque te voy a contar exactamente todas aquellas cosas que no cuentan al final los gurús y que se dejan de lado o que se lo reservan para ellos. Todo eso te lo contaré en el webinar. Y para un poco ir adelantando lo que vas a encontrar y que estás en el lugar adecuado y adelantando un poco hasta que llegue el día del webinar, pues mira, voy a presentarte un poquito todo lo que vamos a ver. Tengo ya prácticamente terminada toda la presentación, pues la vamos a ver poco a poco, ¿vale? Así que en un vídeo rápido, así vamos calentando un poco el ambiente y ya nos vamos poniendo on fire. Te voy a empezar así, ya te voy adelantando un poco cómo va a ser el webinar al que te has apuntado, que ya sabes, es porque tus anuncios no convierten en un pimiento. Esta es la portada que más o menos la vas a tener, a lo mejor la cambio y demás. Pues aquí me gusta siempre adelantar un poco, pues bueno, ir adelantando lo que vas a encontrar, ¿no? Si a la gente le interesa lo que vamos a encontrar en el webinar. Como verás, también es un webinar totalmente distinto a lo que suelen hacer, que sueles ver. Es un webinar pensado principalmente en ti, en el que voy a hacer alguna que otra sorpresilla que te estoy adelantando, por lo que si estás viendo este vídeo, pues ya verás que te va a sorprender mucho que tienes algunos regalillos. Al final del webinar también vas a poder preguntar y vas a poder todo paso a paso. La idea es que al final en el webinar tengas... Bueno, también me presento un poco porque muchos no me conocéis, no tenéis ni idea de mí. Aquí estoy todavía, bueno, aquí sin un duro, contando un poco mi vida. Y también mi método, que por el que os lo contaré. Mi método paso a paso en el que vais a aprender a implementar todo un poco. Y luego, pues, alguna gente que ha trabajado conmigo. Y luego, pues, al final, pues también la agenda, que es lo que quería enseñaros en este vídeo. Para no enrollarme mucho en la agenda en la que vas a aprender, pues eso. Porque tus anuncios de Facebook van mal, te voy a dar soluciones en las que puedes implementar en una hora. Luego, cómo hacer una campaña efectiva con un anuncio feo. No hace falta ser el anuncio más bonito del mundo. Y luego, por supuesto, cómo lanzar tu producto, tu negocio, ahora mismo, pues, de cero. Que muchos veo que empiezan de cero. O trabajan para otros que tienen pocos recursos hasta conseguir los 10.000 euros. Te voy a contar exactamente cómo es la estrategia, cómo se hace paso a paso en una serie de diapositivas bastante guapas que me estoy currando. Le estoy dedicando muchísimo para toda esta presentación, a toda la comentación que voy a dar. Para que te sea todo ese tiempo lo más útil posible, ¿vale? Ya sabes, apúntalo bien, que el webinar, la fecha y nos vemos en ese día. Y prepárate bien porque va a venir muy, muy, muy cargado. ¡Gracias!